El agua del Zapotillo sería solo para Guadalajara, no alcanza para León. El agua del proyecto hidráulico El Zapotillo se quedará para Jalisco, así lo sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador al exponer que con la cortina a 80 metros, León queda fuera del proyecto, pero se evitará inundar las comunidades de Temacapulín, Acacicó y Palmarejo. En su visita a la región de El Zapotillo, López Obrador recordó que la construcción de la presa ha significado una inversión de 6 mil millones de pesos de administraciones anteriores, pues dejaron obras inconclusas y también problemas. Ante la negativa del proyecto El Zapotillo para León, autoridades estatales y municipales en Guanajuato advirtieron una pelea para garantizar agua para el municipio de León. Son ya tres detenidos por el homicidio de Alma Barragán, confirma la Fiscalía General del Estado. El fiscal general del estado de Guanajuato, Carlos Samarripa Aguirre, señaló que la investigación por el asesinato de Alma Barragán se mantiene abierta, pues no hay un móvil claro y todavía podrían generarse más capturas. Esto ante el anuncio de la detención de dos sospechosos, uno de apodo El Maquillado y otro conocido como El Beni, a quienes se les atribuye el asesinato de quien fuera candidata de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Moroleón. Se impone el no al contrato colectivo de trabajo en General Motors y Lau. Después de 34 horas continuas de votaciones para aprobar o rechazar el contrato colectivo de trabajo de la planta General Motors en Silao, se impuso el no entre los 5.876 trabajadores que votaron. Según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, fueron 3.214 empleados en contra del contrato y 2.623 trabajadores a favor. Además, se anularon 39 votos. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud de Guanajuato, al corte del 15 de agosto hay confirmados 9.701 casos de COVID-19 en pacientes de entre 0 y 19 años de edad. Lo anterior se da a conocer a pocos días del regreso voluntario a clases presenciales en la entidad, que será el próximo 30 de agosto, regreso que genera opiniones divididas entre padres de familia. Más de 1.100 maestros en Guanajuato no se han vacunado por miedo o escepticismo a la vacuna. La secretaria general de la Sección 13 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, Adriana Sánchez Lira Flores, informó que en Guanajuato el 2% de los 56.000 maestros han decidido no vacunarse, pues dudan de la efectividad de la dosis o bien por temor a los efectos de la misma. Detalló que el 16%, aproximadamente 8.960 maestros en el estado, no han sido vacunados contra la COVID-19, la mayoría por estar enfermos del mismo coronavirus. Hay dudas y desconcierto para el regreso a clases en escuelas particulares. Las dudas persisten de cara al retorno a las aulas, programado para el 30 de agosto. Así lo advirtió el vicepresidente de la Federación de Escuelas Particulares de León, Ernesto Pérez Castro. Señaló que son las escuelas públicas las que más problemas tendrán con el retorno a las aulas, pues aunque ya se han establecido los lineamientos para el retorno presencial por parte de la Secretaría de Educación de Guanajuato, todavía hay muchas dudas. Fiscalía General del Estado divide a familias buscadoras, denuncia colectivo. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato ha aplicado tácticas divisorias entre los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. Incluso, ya son tres meses de no recibir llamadas ni responder mensajes por parte de los integrantes del colectivo hasta encontrarte. Así lo denunció la buscadora Viviana Mendoza Negrete, quien recordó que los 14 colectivos que hay en el estado tenían la misma consigna para pedir a la autoridad, mesas de identificación forense. Pero ahora, la Fiscalía ha dividido a los colectivos.